El Cuervo de la Cancha 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 ¡Va a apoyar! ¡Con el diálogo de ayer le pegó! ¡Va a apoyar! ¡Gol! Se va a abrir el centro, que se va a abrir en el punto del penal, se pasan todas las pelotas, señoras y señores. Les pegó en la mano casi, de manera cultuista a apoyar. Se les encontró porque fue muy encima de la rosa, estaba de frente y dice acá, Correa para entrar de esa pelota, Nahual Fernández, expectante. ¡Va Correa! ¡Gol! 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 ¡Gol del expreso! ¡Gol de Correa! ¡Lo iguala también desde los 12 pasos! ¡Uno para el cuervo! ¡Uno para el tercero! ¡Gol! 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 Fue largo Fernández, viene para Correa, la baja para Jota Morales, busca pase Morales, va Correa, le queda a Juárez, sigue Juárez, la salga Pereira, casi como de último, complementa a Figueroa, le explica esa pelota, sin embargo Correa despeja más donadora. El rebote le termina quedando aquí, y repite mal. Vuelta, empezar y no, ya quedó Romero, va José Luis, Diego Romero, dos contra cuatro, la jugó muy bien con Bazán, va Sebastián, va Bazán, a las manos, a las manos, dejo, si lo ves, a la misma pelota, ahí va el otro Romero José Luis, para el centro de Pérez, primer palo, despeja, agarra Majo, queda en el área, a mente José Luis Romero, para el segundo palo, Bazán, buscaban un penalti, señoras y señores, José Fernández. De los más desequilibrantes del fútbol tucumano, interesante incorporación también para el Eterno, bueno, Salta Morales, le gana a Figueroa y la pelota le queda a Cuevas, y esta puede ser, va Cuevas, tira para Arancidia, se mete Arancidia, ¿qué pasa? Arancidia, y patió desviado, el gatito fue un marido, totalmente dolorido Figueroa, y desde el banco de su cliente no llamaban a nadie, Bueno, lo dejaron a López de último, mientras tanto, en el lugar de Figueroa, y acá se viene Romero, va José Luis, va Romero, toca el centro, va José Luis, va Romero, ¡Gol! 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 El juego, parecía que se demoraba Romero, ha vuelto hasta la salida delante. Romero toca el cinto y abajo se le va Romero. Le queda la pelota Correa, se puso lindo el partido en la tribuna también. Sigue Correa, juega hacia el centro con Cuevas, va al centro de Cuevas pasado. Arco. Ahora se muestra Ledesma. Va al centro de Cuevas, segundo palo, se pasan todos, queda pasada la pelota en el punto del penal, se la prestan todos. Le queda Galván, el pelotazo. Ahora encima la pelota que venía a los pies de Ceballos, juega hacia la izquierda con Ledesma, va al centro Morales. La cuida Aragón, no se la quita nadie, sigue el gordo, Correa que Santiago le dice el gordo. Acá la pelota viene para Bazane, José Luis Romero, sigue Romero, Aragón, pinta bien. Romero, 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 Romero. Sigue José Luis, la pierda, la pierda, la pierda, la pierda, la pierda, la pierda. Aragón hace la personal, Aragón, por la izquierda le pasa alante. Cuevas pasado, pero con el travesaño esa pelota. Tratando de impedir el gole, Correa, Fernández, Fernández, monumental, Fernández. Señoras y señores, después de una notable atentada del batito Fernández. Toda excepción aquí, en la perda del sur.